El domingo pasado se frustró una entrevista por la Sombra de Inácez de Mallorca, conocido por Casper, en nuestra localidad, por esas cosas, en el hecho medio de su voluntad de diferenciar el sistema eléctrico, el flujo eléctrico, pero bueno, el hecho real es que ahora sí, está con nosotros la Sombra de Inácez de Mallorca, y vamos a conversar con él, así cuando el día más tiempo, así en el estado. ¿Está bien, Presidente Carlos? Gracias por la invitación, y acá para visitarnos dentro de todo para poder conversarnos. Sí, 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 me siento bastante cómodo, básicamente con la fecha que tenemos, pero en general sí, porque así como entrevisto también, me suena entrevistar y con la verdad es un problema, es un problema. Ah, sí, vale, eso. Bueno, quería decir que en algún momento, realmente conversamos tantos temas, además unos pocos conductores sociales, que me gusta declarar que sí, mejor informado a la institución, un estilo que no le gusta a mucha gente, pero con mayor formateo como periodístico, por lo que sí, así es, es su doctor de muchas revistas. Creo que la base principal es la lectura en todo, ¿no? Yo felizmente, este, yo recuerdo mucho, cuando era muy pequeño, mi abuelo, mi abuelo, este, él solía relatar mi historia, ¿no? Y luego me decía que lo que lo lea, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo que el niño, él me hizo, me contó que lo leo la historia de Moni, ¿no? Entonces, este, de Herman Melvin, y, este, luego me hizo leerlo, y luego, él era muy fanático de la literatura. Entonces creo que cultive un poco ese tema de la literatura en cuanto a lectura, eso te da mucho, mucho, mucha fortaleza. Y por favor mi papá me hacía leer mucha, mucha lectura política, ¿no? Yo recuerdo mucho que el primer castigo fuerte, y fíjate, lo recuerdo, tan recuerdo que lo tengo mal grabado hasta ahora, que fue aproximadamente los 10 años de edad. No sé qué hice, pero algo le había hecho mal, y mi padre de castigo me vio a leer los 7 ensayos de José Carlos Mayati. Por supuesto, me puse a llorar, eran 10 años, 7 ensayos, y me dijo, él trabajaba en esa época, él era trabajador del Estado, trabajaba en el gobierno del partido, ¿no? De, creo que de 8 de la mañana a 1, y luego de 4 a 6 a 7. Entonces él me dijo, te ves aquí, ¿no? Y a la 1 que venga me hace un resumo, ¿no? Entonces yo me puse a llorar, creo que buscando más la contención de mi madre, y mi madre, este, creo que es la primera vez que vi que discutió con mi padre por ese castigo que me daba, porque decía que era una lectura muy difícil, ¿no? Bueno, al final mi madre me agarró, me sentó, me subió a leer los temas, un poco explicándome, pero recuerdo que cuando mi papá llegó, a las 2 de la tarde no me tomó la prueba ni el examen, ¿no? Creo que se había comunicado con mi mamá, creo que me pareció un poco excesivo, ¿no? ¿Qué bien es ese hombre para el propio político? Para un político es duro, de antes a ahora, en un niño de 10 años, ¿no? Este, y creo que a partir de esa época empecé a moñar a marear. Sí, pero fue una anécdota bonita, porque la formación que tengas en casa, cuando le estudié. Te quedó ese, ese, ese. Sí, y luego tuvo un extraordinario profesor, un maestro de literatura, que él vivió ese día, ¿no? Que fue un profesor en 4 años, si más no recuerdo. Y cada clase de él era una historia hermosa, ¿no? Él entraba y empezaba a encontrar el relato de un libro, y yo recuerdo que ahí conocía a Márquez con él, ¿no? Entonces, ahí también me entré un poco a Hacía Márquez, y creo que esa formación de lectura de mi niño hace que tú ya lo veas la lectura como algo natural y lo paga. A mí, yo paro leyendo acá a rato, desde las cosas más simples que pueden llamarse para las cosas más difíciles, ¿no? Yo anoche todo me despierto cuando se iba a conocer la noticia de la muerte de Miguel Castro, y me puse a leer, y me puse a leer, y me puse a leer muchos, muchos temas, pros y contras, así que, este... Y recuerdo muchas, muchas cosas también de la época de Castro, ¿no? Un tipo muy controlativo, un dictador al final, ya sea un dictador de derecha o izquierda, es dictador, y por lo tanto siempre se conviene a atropellos, como que finalmente no es un fiel, ¿no? Sí, sí, claro, es un legado de que busquen la autonomía, es un legado de que se promuevan los derechos de los demás, porque ese era un modelo, ¿de acuerdo? que es cuando tuvo antes de llegar a Fede Castro, ¿no? Que ellos lo cambiaron también, o lo implementaban a la mala, es decir, eliminando a todos, porque eso está condenablemente. Claro. Por supuesto, tú no puedes hacer una revolución, o el nombre de los derechos del resto, va también eliminando a Fede Castro. Claro, y el encargado de ejecutar a los opositores de Castro fue este Che Guevara. Es interesante. Es interesante, claro, que fue el que se encargó, ni siquiera dio la posibilidad a los opositores a que se impiendan, simplemente iban al paredón y fusilaban, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo presunto que cuando pasen los años la gente va a poder analizar con mucha más fialdad, cuando ocurrió, como yo le pedí a una amiga, esposa de Jardín Gambini, que es de Miami, es cubana, y está feliz de la vida con este tema, y yo le dije, anoche cuando leí la muerte de Fidel, me acordé de ti, y me acordé de aquel general que un día salió a autoinculparse, que era un narcotraficante, Ochoa, para salvar a su familia, porque Castro le dijo, si tú no te inculpas, mataba a ti y a tu otra familia, y él tuvo que salir. Ochoa ha enviado un héroe en Florida, en Miami. Entonces, me acordé de él, ¿no? Me acordé de su rostro y su cara, cómo él se autoinculpó para que no se manche a Castro, como en ese momento él se decía que también era parte de una extensa de la historia. Yo cuando estaba ya en Europa, Castro, te lo pude dar a conocer, testimonio directo de un lugar romano, de los rusos, de lo que fue la revolución rusa, ¿no? Estar en secundario español, se ha sido más que Hitler, incluso, con el cuento de la implementación de la victoria por la carrera de la democracia. Que los aves eran feudales, que eran reyes, y les ponían de la vida, por supuesto, que eso no podía ser, no podía sostenerse, no sé, está muy bien, algo así como insomado también con los integradores de esos tiempos, ¿no? Pero lo que yo condeno, si yo cumplió de cara a la izquierda, eso no, ¿eh? Es que en nombre de esos se implementa una dictadura, en la cual ganan los dirigentes, sin mayor tipo de formación y de codificación, son los dirigentes, los ministros, los... todos los ejecutores, la política, y eliminan y destruyen todo el sistema con las personas en el día, ¿no? Sí, de hecho. Eso es peculiar de coordinar de todos. Y como eso, ¿se investigará en el mundo? Bueno, cuando se cae la dictadura de su moza, en Nicaragua y llega a gobernar el partido de liberación, en ese momento, manejado por Ortega, acuérdate que Ortega fue vivir en la clase de Somoza, ¿no? Con todas las cosas, y como él que tenía Somoza, piscina, cuartos inmensos y todo lo demás, ¿no? Entonces, claro, es cierto, Somoza es una dictadura y el tipo dejó estar preso y hasta condenado a muerte por el crimen que cometió, ¿no? Pero muchas veces fue con el cuento de que, salvo defenderte, también me comienzo a aprovechar el comienzo y me convierto en uno más de los otros. Pero el otro, digamos, desde otra óptica, pero uno más de los dictadores, ¿no? Y bueno, y el canto para hablar del catalán es un papel nacional, ¿no? El papel que está asumiendo es un papel muy importante en esto, ¿no? Según su política, se apoya a uno u otro para, con el cuento de la defensa... Acabo de ver un tweet de Donald Trump diciendo que Fidel Castro fue un tirano, un dictador, y uno de los triunfos que tuvo Donald Trump en Estados Unidos es su voto que tuvo en Flórida. Porque él dijo, ¿no? Lo que hizo Obama de amistarse por los Castro, yo lo voy a traer de abajo. Y los de Florida, que eran normalmente demócratas, votaban por los mexicanos. Y por eso que yo viví esta en Flórida con la voz de Fidel Castro, ¿no? Acaba de tener una conferencia de prensa, que viene acá a esta año, una conferencia de prensa, de los cuatro congresistas de Estados Unidos, lo que no está en Flórida, los cuatro juntos, viene a una conferencia de prensa, digamos, destacando, finalmente, el fin de una era de los cuatro congresistas. Bueno, pero ese es un tema en la Carmen y siempre controversial, ¿no? Hablando del comunicador social, de esta morina, ¿tú no viniste acá y analizaste a esa prensa o acusión o comunicación social definitivamente antes? Claro. Bueno, en empezar, yo empiezo a hacer radio desde muy pequeño, de los 13 años lo hacía radio, a hacer programas musicales, luego de eso, me dio una base, una fortaleza para poder ir a trabajar y presentar la Panamericana, donde gané una plaza, fue un concurso, yo gané, luego estuve en funciones en Panamericana y luego a través de la debilidad, de la enfermedad del abuelo, yo vine acá a ICA y prácticamente me quedé, ¿no? Yo vine hablando a él porque estaba muy mal de salud y al final ya me quedé bien en ICA porque mi intención no era quedar en ICA, mi intención era seguir en ICA. ¿De qué hablamos esos tiempos? De año 91, 92 aproximadamente, yo repito el topo. De Panamericana. Ah, de que viviste acá. Yo entré en Panamericana en el año 84 hasta el 90. 84 hasta el 90. Yo me quedé en Panamericana cuando ya empieza el cambio de programación, cuando empezó a tocarse el proyecto con papas y ese tipo de música y al medio de un acorde con lo que yo hacía en ese momento yo me repito en Panamericana. De esos años unas fotos con Río, de esos años con la... con son estrés. Ah, sí, es época de Gloria, yo tenía 19 años cuando entré en el Ministerio del Estado de Cerati. Entonces, fue una época donde para mí fue una tremenda escuela de Estado de Panamericana con los locutores que tenía a mi costado y aparte con las actividades que hacía la rara. Esa fue una formación tremenda, fue mi mejor escuela. Y luego yo vine en el 92 ya me quedan efectos porque Tito Marañón en que pide ese favor ya yo me quedé y me quedé manejar y finalmente me quedé en ICA. Y cuando ya me quedé en ICA hubo una diferencia con Tito Marañón que es mi pata, mi amigo, hace poco nos hemos visto, nos estamos conversando, este, referencias de cuando manejo del noticiero y ahí es donde yo me retiro y yo le digo, yo le digo, creo que fue un momento que hubo una emisora, no tenía un core en mi bolsillo como dije, voy a tenerlo, una emisora para que yo no pueda atender, estar teniendo de cuentas a un copital, a un dueño en el cual le tenga que hacer hacer todo el otro. y ahí fue el gran éxito, ¿no? ¿En qué año eso hiciste? Eso fue en el 94, 94, claro, sí, entonces comencé a formar, a hacerme la, a trabajar de primera frecuencia, pero después de efectos, me fui a Radio Pacífico con Félix Posada, igual también tenía problemas en cuanto a realidad editorial, y ahí no te dio como decisión de hacer una comunicación. Y luché para hacerlo, gran saludo se me dio, tuve mucha suerte y mucho apoyo al espanto de mucha gente que me dio la mano para poder salir de la ley. ¿Qué sobra es tú para con la radio y después la televisión? Cuando yo pido en Ciencias Navales y dije, mi tío vio, me dice, aquí está en televisión, ya está, hoy está en la televisión encima. Y así fue el que pedimos, porque hicimos el segundo canal de televisión en ICA en ese momento, ¿no? Estaba en el año 12, 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 en el año 2012, más no recuerdo, en el año 2013, aproximadamente, por ahí, en la televisión. Bueno, ¿por qué tu estilo? ¿Cómo tu estilo? ¿Cómo tu momento es tu estilo? ¿Por qué esa manera de hacerlo así tan clara, tan abrupta, tan fuerte? Porque de repente lo que nacimos en la época, los que veíamos de niños de la edición de los 80, veíamos a Gindebra. Yo creo que mucho de lo que de lo que yo veía en ese momento de televisión a Gindebra donde era un tipo muy severo, muy duro, digamos que asumí eso, ¿no? A mucha gente, de repente, le gustó, a otra no, pero a mucha gente le gustó, entonces, normalmente, pues, este, bueno, mi canal también es un poco así, ¿no? Porque de repente la formación de mi padre fue también bastante estricta y severa, ¿no? Entonces uno se convierte también así, también se vuelve estricto y severo. Pero yo pienso que tuve mucha influencia en cuanto a Gindebra cuando yo veía, porque mi padre había hablado de televisión periodístico, políticos, y me sentaba a su costado y yo no lo veía, ¿no? Por consiguiente. Entonces me quedó eso, pero creo que mucha influencia de eso, de esa forma, la tengo de Gindebra. Muchísimas gracias a Gindebra. El intervistible de Gindebra es culto, un culto. Recibe información, además, busca, la complementa con libros, con... No, Gindebra es uno de los intelectuales del país, sin duda, ¿no? Hace poco una conversación entre el Negri con Gindebra, que fue uno de los programas más vistas de la Intervención de Canal 7, por los Twitter, que en la sábado, y, bueno, era una delicia ver, vi una hora, una delicia de la conversación de los intelectuales. Entonces, eso también es rey y ese día lo vio, ¿no? Eso demuestra que la gente también, hay gente que ha ido a eso, ¿no? Y hablaban de unos temas, de unos libros que yo no conocía, pero después nos reseñó en el comercio qué libros se había tratado, quiénes eran los autores, de qué trataba cada libro, fue espectacular, pero entonces, sin duda, es un intento de tener. Bueno, pues sí, ¿no? Que es una muy buena formación, una buena formación por lo nacional y tradicional, y la forma de decirlo tan dura, tan, tan directamente, es un estilo sin nada, es un estilo. Iba por repartir por ese sentido, Bastón, porque yo creo que de alguna forma, de manera esa de ver, de por acá, las cosas, las has pagando de repente en la mente política. ¿Tú crees eso? Sí, sin duda, a mucha gente le agrada y a otra gente no le agrada, si, más de 4.000, si, yo estoy súper feliz. Sí, este, tengo 4.500 aproximadamente, yo elimino, yo elimino al día, elimino a uno o dos, porque son Facebook que ya no son activos o son Facebook creados falsos, ¿no? Entonces, ¿por qué digo todos los días? Porque yo todos los días a la gente que está en mi Facebook, yo los saludo por sus cumpleaños. Entonces, cuando saludo por sus cumpleaños entro al Facebook de la persona. Entonces, ahí veo, pues, que de repente está la última publicación que está en el saludo y cumpleaños que yo di el año pasado. Entonces, digo, ay, ¿qué va a tener el sitio? ¡Uy, los elimino! Yo tenía 5.000. Entonces, los sigo eliminando, eliminando. Y aparte, tengo cerca de 4.000 seguidores, o sea, gente que no ha podido, que no ha podido ser mi amigo en Facebook, pero que comienzan a seguir y tengo contacto a ellos, ¿no? Lo quiero decir que a cambio de eso, también hay, por supuesto que sí, ¿no? Y ha postulado tú, tienes un movimiento, pero vamos a hablar, es tu movimiento independiente, dirigido, claramente a sectores últimos, se sienten muy bien identificados con ese frente, ¿no? Pero que ha hecho de que no seas su representante, este es el último proceso. ¿Tú crees que por eso se ponga de ser, se ponga de entender las cosas? No, yo creo que en mis dos candidaturas, la primera candidatura que tuve, no postulejo candidatos a, las vías distritales y provinciales, ¿no? Entonces, este, uno. Y la segunda, sí postule, pero el tema económico fue brutal, Yo tuve dos candidatos por encima mío, tres candidatos por encima mío, que hacían un despliegue económico brutal, yo no tenía una sola publicidad en ningún vehículo de la educación que no se denía. O sea, yo no puse publicidad en ninguno porque la publicidad era muy carísima en la campaña electoral, por lo tanto, yo no tenía dinero para eso. Entonces, este, creo que le faltó más difusión de las propuestas que yo tenía, de las ideas que yo tenía, y eso es solamente con plata. Entonces, yo creo que eso fue el factor principal, Que no lo domina, esto llegó un pensamiento porque no tenía dinero para poder difundirlo. Ahora será diferente. O están recopando, se ve obras adornen la provincia, esas potenciales, hay mucho independiente que ver con simpatía y está ahí. Sí, yo he conversado con líderes políticos de toda la región y yo les he hecho, yo les planteé un tema claro, si queremos llegar, si vamos a estar divididos, vamos a enfrentarnos una vez entre todos, pero si queremos llegar tenemos que hacer alianzas, tenemos que hacer esas políticas para poder conversar entre todos, llegar a un consenso al final, y hacer un sólido poder, un sólido grupo para poder enfrentar lo que se puede ver el tiempo. Yo te digo, cualquier candidato de Fuerza Popular que entre, cualquiera que este que tiene de cajón, de arranque, un 15 a 20% de votación, es lo que pasaba a hacer los enlato. Cualquier candidato del atlato que entraba ya tenía de arranque un 15 a 20% de votos. Tiene que chamar un poquito nada más y ya era la autoridad. Lo mismo pasa actualmente en Fuerza Popular por la fuerza que tiene el partido. Y yo les he dicho a todos los movimientos que me he preguntado, miren, aquí en Fuerza Popular va a repetir el plato si es que no nos gustamos. Porque en Fuerza Popular con el candidato que ponga, ¿no?, va a tener 15 a 20% y va a tener que chamar un poquito para poder lanzar una vuelta. Así que, o nos unimos con la gente que va a hacer para empezar. Y yo creo que hay mucha idea que nos juntemos y logrado recibir eso de la gente de que sí, hay una idea y una idea que compartimos todos cuando yo doy el tema, claro y preciso cuando junto con ellos Dios admite que sí, que también es así, ¿no? Que nos decimos a mí porque todo no tiene complejo de deber, ¿no? Sí, yo también le dije eso, ¿no? Si vamos a empezar a conversar, primero tengo que poner actitudes porque si yo me puedo conversar contigo y digo, ah, pues acá sube todo contigo pero ojo que eso es candidato, ¿no? Entonces, de qué más vamos hablando. Entonces, si no le ponemos actitudes al momento de conversar, entonces, este, va a ser un día de nosotros. Entonces, pero lo bueno que he escuchado muchas resecciones del tema y vamos a hacer el pasado, ¿no? Ahora, esa discusión es alta, es una calienta, es previa, ¿no? Claro. De repente, un poco más adelante hay otro estado de ánimo. Claro, pero justamente para eso yo tengo que tener solamente mi papel político, ¿no? Tenemos un candidato Armando Romano Chincha que quedó segundo, este, estamos con Eche Aray que también quedó segundo en el disco, estamos con el Vista Alegre José Gutiérrez, alcalde de Vista Alegre, que es el alcalde actual de Vista Alegre que va a aportar a la alcaldía de Vista Alegre. Este, en Nazca. Entonces, hay un buen equipo, un buen equipo sólido que podemos hacer pelea si es que nos juntamos varios para poder lograrlo, ¿no? Y sí que por sí, individualmente, la ministra frente puede participar. Claro, puede participar, de hecho, ¿no? Pero, yo no soy de la idea que si estamos unidos con otras personas podemos lograr un mejor resultado, sin duda, ¿no? No tengo candidatos de partido a nivel provincial que creo que podríamos buscar entre los candidatos que ya están un poco fobiados para poder invitarnos a nivel de ellos. O sea, que estemos trabajando desde ahora es muy bueno porque nos da una perspectiva de futuro también muy importante, ¿no? bien, te decía uno que yo lo veo realmente difícil, no soy obrero, pero te he dicho que ese es el objetivo también, que todas las frentes después de haberle temenio costo social, económico, incluso reformar, constituirse, de pongan actitudes a la europea y que se apunten y busquen un vídeo, un proceso, debe ser más real. Es que es lo más maduro que hay, ¿no? Yo he conversado con toda la gente que dice si todos saben, hasta con los líderes que he conversado crees en sí, efectivamente, es cierto. Entonces, he conversado con los líderes de los movimientos regionales que solamente somos más de tres y he conversado con líderes políticos de partidos políticos y a todos yo le digo lo mismo, mire hermanos, si vamos a conversar hay que pensar primero de que tenemos que estar la mayor cantidad unidos para poder hacer de frente. ¿Cómo perdió que esto? Cuando todos se juntaron, tenían un candidato pésimo que era cochísimo, pero finalmente se les logró ganar aquello teniendo ella prácticamente la banda presidencial en el pecho. Entonces, la unimos tenemos que ser el índice. Si queremos vencer a fuerza popular el partido de los fujimoristas tenemos que estar todos unidos con los poderes. No, José, si es el partido por eso, ¿podemos continuar en el momento? Sí, es que está en el caso de eso, en el caso de ese tema. No nosotras podemos buscarles el problema del agua, el problema de la luz, el problema de la luz, el problema de la luz, el problema de la luz. En fin, en el caso de ese tema, ¿con compromiso? Con... Perfecto, encantadísimo. ¿Podemos hacer esto? Bien, hemos estado con Jesús de Ignacio Tomayor, con el señor Peronisa, con el micro social, con el cárcel de la localidad y con eso nos pedimos decir a la familia de tierra. ¿Está bien? ¿Qué? 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 ¿Qué?